Nos encontramos en el punto de vía cruce Oporapa hacia Salado Blanco. Se está realizando la extracción de la remoción de tierra. La invitación que hacemos con mi colega, el alcalde de Salado Blanco, Luis Antonio Bambagüez, es a que toda la comunidad esté atenta a reportar los deslizamientos que se presenten y sobre todo a despejar las alcantarillas y las cunetas. Debemos agradecer el apoyo incondicional que ha tenido el municipio de Oporapa el municipio de Elías, la Secretaría de Vías e Infraestructura del municipio de Pitarito con su alcalde Edgar Muñoz y el secretario de Vías, Cristian Piso y por supuesto el municipio de Salado Blanco adelantando la atención para que la movilidad en este tramo hasta Huacacayo, desde Salado Blanco y Oporapa esté en óptimas condiciones. Agradecemos el apoyo de todos y recomendamos a las personas en lo posible no transitar por este corredor debido a la caída permanente de piedras y lodos sobre la vía. Es importante avisarle a la comunidad de Oporapa el deslizamiento de rocas sobre la vereda Morelia que ya nos encontramos en sitio atendiendo estas emergencias pero que nos tengan un poco de paciencia hemos decidido priorizar la vía principal, las vías principales entre Oporapa y Salado Blanco para que pueda haber tránsito humanitario. Para la parte rural de Oporapa muy pronto estaremos presentes removiendo todos los deslizamientos que se han presentado. Gracias por ver el video.